Muy buenas a todos mis queridos hermanos de batalla, mi nombre es Jorge, pero tú me puedes llamar cuando quieras. El día de hoy nuevamente estamos de regreso con el trasfondo del universo de nuestro juego Conquest, el último argumento de los reyes. Hoy vamos a estar hablando brevemente sobre una subfacción humana, ojo que no son los humanos, me acabo de dar cuenta que tengo las manos llenas de pintura, bueno justamente estaba pintando algo ahora, después lo veremos en otro vídeo, probablemente pondré aquí la reseña de lo que estaba pintando en ese momento. Pues bueno, bienvenido mi querido hermano de batalla, hoy vamos a estar hablando sobre lo que son los 100 reinos, quiénes son estos y por qué les gusta tanto el lío. ¿Qué te parece? Nos preparamos, así que coge tus pinceles que vamos a adentrarnos, prepara esa montura porque vamos a cabalgar a un mundo bastante diverso, intenso y muy conflictivo, y es el mundo de los 100 reinos. No cabalgaremos obviamente por los 100, probablemente por unos 60 de ellos, pero bueno, ahí nos vemos. Así que prepárate que el show acaba de empezar. Por cierto, si no le has dado el botón de suscribirte, ¿qué esperas? Dale ahí abajo a la campanita, ¿lo ves? Entonces, con eso te enteras de lo próximo que estaré subiendo aquí en el canal. Así que, si te gusta lo que estás viendo, dale me gusta. Si no te gusta lo que estás viendo, dale no me gusta. Yo voy a aprovechar a lavarme las manos y arrancamos. En un sentido intrínseco, los 100 reinos, una facción complicada, conflictiva, que viene a dejarte unas reminiscencias de aquella edad de oro, el cristianismo, dentro de las calamidades inimaginables que se estarían atravesando dentro de mundos de fantasía, como aquello que tenemos aquí casualmente detrás. Imagínate a los tercios combatiendo en el campo de batalla contra orcos, contra temibles y horrorosos monstruos gigantes cabalgados por enanos. Imagínate toda esa majestuosidad de despliegue en una mezcla, si vienes desde el universo de Warhammer Fantasy, una mezcla entre el Imperio y Bretonnia, llevado a un mundo de calamidades y fantasía oscura. Esos son los 100 reinos. Es la facción de las guerras, de los conflictos, las 100 naciones divididas. Su nombre más adelante vamos a explicar un poquito de dónde viene. Ellos no son como tal la facción humana, porque hablaremos en otros vídeos justamente de las facciones humanas. Son una de las facciones no modificadas, no mejoradas, naturales, como ellos solos, con sus uniformes bellos, desplegados de todos los colores en el campo de batalla, característico de la era medieval. Ellos están remontándose en esa era del renacimiento, tienen mezclas de culturas, que puedes tener, de hecho, la variedad a nivel creativo, a nivel artístico. Podrías documentarte, si tienes nociones de historia, ese rollo de que tenemos unos uniformes inspirados en Bavaria, tenemos unos uniformes inspirados en la España de ese entonces. ¿Por qué no? Es lo bonito de ese ejército a nivel de trasfondo, a nivel estético. Si te gusta lo que quieres de clásico, es el army para ti. Ellos son una raza humana normal, no mejorada, a diferencia de los nórdicos, que bueno, después los tocaremos muy probablemente en otro vídeo, si seguramente lo tendré que poner aquí. Tenemos entonces ese clásico estilo renacentista de los amantes de su tierra, quienes desafortunadamente, por conflictos que tocaremos después aquí en el canal, tienen que huir de su tierra y llegar a desplegarse por dentro del mapa del juego, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Todos estos hombres y mujeres que huyen del dominio deciden forjar sus tierras. ¿Pero qué pasa? Durante este proceso han tenido que pasar por toda serie de calamidades y llegar hasta la más mínima forma de organización a nivel jerárquico, militar del poder. Y es las pandillas, los horrores, los que perseguían a estos pobres humanos. De modo que, bueno, deciden entrar en una era feudal de control y poder donde no eras nadie si no tenías un papel o una espada. Entonces, se forman debido a sus diversas vertientes, ya sean filosóficas, políticas, inclusive religiosas. Tenían la diferencia con la que se forjaron los cien reinos, ¿cómo no? Bueno, dicho esto, estamos hablando de una facción que a nivel de miniaturas tiene la peculiaridad, si vemos el starter que viene con el juego, casualmente el que tengo a mi izquierda, estamos hablando de un starter que no te trae monstruos. Si vemos el starter de enanos, te trae un dragón, que después hablaremos de los dragones. Tenemos dragones en este juego. Hablamos de los orcos, tenemos dinosaurios. Sí, tenemos dinosaurios. Si hablamos de los spires, que es mi facción favorita, tenemos una abominación. Pero los humanos, ¿qué tienen? Me llamaría la atención si en el futuro quizás me meto un tiro en el pie diciendo esto, que no tienen algo especial, y de repente nos colocan una máquina de guerra, un tanque o un cañón. Yo qué sé. El punto es que es justamente eso, lo que ellos quieren representar en mesa. Son humanos, con su disciplina militar, con su jerarquía. Son una facción que no tiene ningún poder especial más allá que su disciplina, su orden y el amor por su tierra. Básicamente los cien reinos llevan ese nombre justamente debido a esta era feudal en la que ellos entran, donde se tienen que separar, dividir por justamente conquistar, como lo dice el nombre del juego, este universo. Bueno, en este caso, la tierra. De más está decirte que no es que sean exactamente cien reinos. Tampoco es tan literal la cosa, pero bueno, es más o menos para hacerte la noción de que somos bastantes humanos. Lo complicado e intrínseco de este ejército, que está siempre en guerra entre ellos, como lo ha sido la historia de la humanidad, y el hecho de que también se tienen que enfrentar a abominaciones de los elfos, cabalgando desde muy lejos, buscando asediar a estas fortalezas y castillos de los humanos, o a los nórdicos, quienes tienen capaces de, con sus ritos, modificar muchas cosas de su entorno, o los orcos, inclusive cabalgando dinosaurios y materializando a las deidades del universo en un golpe, capaz de romper y asediar la fortaleza que defienden estos pobres humanos, defendiendo a la princesa, o a aquel sacerdote que les prometió una tierra a estos seres humanos. Es una facción sumamente fácil de jugar, pero al mismo tiempo muy rica en variedad, en cultura, en disciplina, en forma de jugar en mesa, también está bastante interesante. Es una facción que tiene múltiples opciones de despliegue, si te gusta más el llevar caballería, si te gusta más el llevar tropa multitudinaria, si te gusta llevar hombres de élite que vayan justamente con un solo objetivo, el ejército se presta para que lo puedas jugar de muchas formas. En mi opinión, es un muy buen ejército para empezar en este juego, motivo por el cual es uno de los dos primeros vídeos que hice justamente dedicado al universo de Conquest. Recordándote que esta facción viene siendo como si fuesen múltiples islas que están, vamos, huyendo de una calamidad que tuvieron con otras facciones de otras razas sumamente más hostiles y poderosas, los vemos divididos literalmente en, vamos a llamarla islas, pero son reinos, castillos, por eso nuevamente debemos a eso su nombre. Pese a que estas civilizaciones crecen y evolucionan y tienen sus conflictos ya internos entre ellas, tienen una necesidad en común que era como sobrevivir como raza, vamos, y es cuando ellos deciden establecer rutas de comercio, acuerdos diplomáticos, tratos, fortalecer naciones para defenderse de otras razas y así fue como se desarrolló esta facción. Con el cambio de culturas, así como hay crecimiento, nacen nuevos problemas. Las riquezas de algunas civilizaciones debido a diversas razones por las cuales alguno tenga más riquezas que otro en este universo nos proyecta un problema y es cuando entonces la riqueza de algunos nos lleva a generar un nuevo factor que entra en el campo a cambiar un poquito el juego y eran los mercenarios, gente que no tenía más nada que un interés de batallar con el fin de lucrarse de ello. Así que los no tan poderosos, pero sí bien adinerados podían tener un ejército a su disposición. Básicamente imagínate que Elon Musk se comprara un ejército para él solo y pudieran ir al campo de batalla sin necesidad de tener una tierra. Sencillamente vamos a ir a hacer esa misión, vamos a ir a batallar por X cosa y así es como se forjan las legiones de mercenarios dentro de cada ejército. Sin la necesidad de subyugarse ante un lord podían tener su propio ejército. ¿Qué te parece? Así como toda civilización atraviesa cambios, tiene gente reticente justamente a tener lo que son estos cambios. Y entonces, ¿cuál era el conflicto que estábamos teniendo? Teníamos ya civilizaciones sin ejército, comprando ejército, controlando a otras sin tener que someterse hasta un lord, a tener que ir a una batalla. Gente que a cambio de hacer un trabajo, como hacer un herrero o sencillamente coger una espada e ir a asediar a otra aldea, pues bueno, hacían su faena. ¿Pero qué pasaba? ¿Cómo podías controlar controlar a lo no controlable? ¿A pequeños grupos altamente militarmente poderosos? ¿Cómo nos podían controlar? Y es cuando entra la religión justamente en esta fórmula, complicando todavía más a esta facción. Muchas las facciones y sub-facciones dentro de los cien reinos que obedecen a distintos sitios de la fe, por llamarlo de alguna forma. Pero para ponerte en situación, permíteme añadirte de que es altamente poderosa la religión en este juego. Con decir fe que habían facciones que podían someterse a su inminente calamidad, a cualquier horror, solo por un propósito que era la fe. Y entonces es cuando se complica aún más la cosa. Los poderosos empezaron a utilizar la fe como un arma para control de masas o obtener algún propósito de alguna tierra o alguna riqueza. Pero sencillamente lo veían como un método para el comercio o sencillamente una razón más para seguir existiendo. ateísta como tal conocida entre los cien reinos era capaz de hacer canales diplomáticos que una espada no lograría o que mil hombres no lograrían. El control y el poder estaban allí presentes siempre. Como una mafia desde las sombras. Es una de las cosas que te motiva a inclusive a nivel de rol si lo quieres ver de esa forma te sientas como que eres un warlord o que eres un sacerdote que tienes unas tropas que dirigir en el campo de batalla. Si te gusta ese rollo este es el ejército para ti por segunda vez que lo digo. Esto sería un ejército muy bonito para divertirte pintando jugando roleando tirando dados sufriendo heridas y haciéndolas también como no. Es una facción que te recomiendo encarecidamente que te disfrutes armar las listas porque es altamente versátil. Tercera razón por la que te recomiendo que tengas este ejército. Este es el único juego que tiene un mapa vivo de hecho lo voy a dejar abajo en la descripción. ¿Qué es un mapa vivo? Básicamente está en su fase de desarrollo al trasfondo del juego así que si eres una persona con suficientes luces y creatividad podrías desarrollarte tu propia subfacción y meterle con toda esa vorágine creativa a redactarte el trasfondo complejo de tu ejército y explicarlo y plantearlo en el ejército e inclusive compartirlo con comunidades de todos lados del mundo quienes están a su vez contribuyendo y desarrollando contenido para este universo del juego que lo verás flasmado en próximos libros en conflictos ajustes de reglas y demás complicaciones que nos traerán a la belleza asimétrica de lo que es este wargame dicho de una forma mucho más sencilla tienes un mapa del juego donde los fans de la comunidad del juego pueden ir plasmando sus sueños sus ideas de cómo puedo tener un ejército rollo imagínate me lo invento quiero tener un ejército árabe enfocado solo en la ciencia pero nada más en el área de la salud y tecnología que son capaces de materializar la magia y desarrollar robots doctores robots mecánicos me lo invento acabo de inventarme una facción y proyectarlo con otra gente en el grupo y intercambiar una serie de ideas eso es una de las cosas muy bonitas que tiene este juego como comunidad es un juego que está hecho por gamers para gamers o la cuarta razón por la que te diría que te metas a este juego a propósito de eso más adelante vamos a estar viendo top 8 razones por las cuales me ha encantado Conquest así que bueno si has llegado hasta aquí quiere decir que tampoco es que doy tanto la chapa y te ha gustado lo que has visto si te ha gustado lo que has visto por favor tú dale me gusta aquí abajo el botón dale me gusta si no te gustó lo que has visto por favor dale no me gusta suscríbete al canal que me estarías ayudando encarecidamente si hay algún contenido de valor para ti que has visto el día de hoy por favor déjamelo saber en los comentarios porque me estás ayudando muchísimo de verdad me nutre montones todo el cariño las críticas el acercamiento que ha hecho la gente por el whatsapp por el privado déjenlo aquí en los comentarios no me lo digas en el privado dímelo aquí en los comentarios qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta qué es lo que quieres ver y qué es lo próximo así que bueno yo voy a levantarme que te voy a enseñar un poquito de los ejércitos que tengo hasta ahora de los 100 reinos pintados y espero que te gusten así que nos vemos chicos y hasta la próxima